Ya, ya chicos, primeramente, saludaros nuevamente. Ya, esta vendría a ser nuestra segunda clase virtual en el tema de ecología. En el curso de ecología, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es biocenosis 1. Ya, esta es la profesora Ángela, esta clase se dio a desarrollar el 31 de marzo y es para el segundo grado de secundaria. A ver, el siguiente, ya. Para desarrollar este tema, vamos a tocar el concepto de biocenosis, en el cual viene de dos palabras, que uno que es bio y la otra que es cenosis, uno que significa vida y la otra comunidad. En general, ¿qué significa? Que es un conjunto de seres vivos o poblaciones que viven en un mismo lugar y en un tiempo determinado. Ya, muy bien. Ahora, vamos a hablar directamente de lo que es la relación intraespecífica entre especies. Ya, ahora, las relaciones se establecen entre los individuos de una población. Estas se dividen en dos. Una que es de cooperación y otra que es de competencia. De cooperación son positivas, mientras de competencia son negativas. ¿Qué se refiere cuando hablamos de positivo o negativo? Positivo es que todo se beneficia, ninguno va a salir perjudicado. Mientras tanto, cuando hablamos por competencia, hablamos que una de estas especies o un individuo va a salir lastimado o muerto. Ya, estas relaciones tienen que unirse para poder facilitar, uno, la reproducción, poder disponer de alimentos o de un territorio más amplio, poder defender el territorio. Entonces, comenzamos. La relación intraespecífica de cooperación, que son las relaciones positivas, que se dan por asociamiento, o sea, se asocian, tienen como fundamento que la población pueda tener la facilidad de cumplir funciones que serían difíciles de realizarlas si lo realizaran individualmente. O sea, si cada uno lo hiciera por su lado, sería muy complicado. Lo podrían lograr o como también que no, pero es muy difícil. Así, entonces, uniéndose, estas funciones les es mucho más sencilla, les facilita. Ahora aquí vamos a encontrar cuatro tipos. Uno que son las familiares, otra que son las gregarias, por tercero las estatales y las coloniales. Ya, la primera que vamos a tocar son las familiares. Estas de aquí, estas relaciones son de reproducción y cura, o sea, se reproducen entre ellos porque son de la misma especie y, pues, y se cuidan. Por eso se dice que son familiares, ¿ya? Aquí tenemos tres subclasificaciones, por así decirlo. Una son las parentales monógamas, en la cual está constituido un macho, una hembra y las crías de ambos. O sea, ellos dos son como una pareja y las crías y ellos, es unidad familiar y ellos cazan, se alimentan y se cuidan. Otras son las parentales polígamas, en la cual hay un solo macho, pero puede haber más de una hembra. Y las crías que corresponden a cada una de las hembras, en la cual todos son una manada, se cuidan y se protegen y buscan alimentos, lo mismo. Y, por último, tenemos las matriarcales, como su mismo nombre lo dice, matriarcales, ¿no? En la cual solamente encontramos a las hembras y a las crías. Los machos, como que ahí no están presentes ni tampoco es, este, no se forman ni se constituyen ahí. Pueden ser, los machos pueden ser, digamos, este, pasajeros o que solamente es un momento para que la hembra pueda tener las crías, nada más, pero no se queda o no, el macho no ve que es que, que estén bien o los cuida o apoyan en la alimentación. Simplemente es momentáneo. Las siguientes son las gregarias. Estas gregarias son relaciones, pero sin parentescos. O sea, estos no son familia, como el anterior. Ya, pero, si, este, su objetivo de ellas es la protección. ¿La protección de quién? De los depredadores, o sea, de los que los podían comer. Ellos se protegen entre todos, entre todos, para que no puedan ser alimento fácil de los depredadores. Y también se apoyan para buscar alimento entre todos. Las siguientes son las estatales. Este tipo de relación es que cada uno de los individuos que conforman esta agrupación tienen una función específica. Por ejemplo, uno, digamos, uno busca la comida, otro cuida las crías, otro cuida el hogar, otro cuida el territorio. Y siempre tienen, digamos, jerarquías. Por ejemplo, en las abejas, como tenemos aquí la imagen, ellas tienen las obreras, las abejas obreras, las abejas que son la abeja reina, ¿cierto? Entonces, como que ellos, cada uno tiene un desempeño ya definido en su colmena, ¿sí? Y que, si, digamos, quisiera una estar individualmente y sobrevivir individualmente, es casi imposible. Aislados no podrían vivir. O sea, si solamente una abejita, digamos, quisiera vivir sola, lejos de su panal, o dejar lejos de su colmena, entonces simplemente moriría. Es muy difícil que ella pueda cumplir todas esas funciones de reproducirse, buscarse alimento y cuidarse. ¿Ya? La última que tenemos en esta son las coloniales. Las coloniales son un tipo de poblaciones en las cuales éstas se unen físicamente entre sí, para que formen solamente un organismo, y claro, entre todas ellas puedan tener, igual, cuidarse, alimentarse, apoyarse, o sea, sobrevivir. Este es como un tipo de fusión, se fusionan. Algo así como ustedes han visto, digamos, en un anime que se ha funcionado y se convierte en un solo individuo, lo mismo. Estos son un grupo de individuos que se fusionan. ¿Para qué? Para que se vean así, todos unidos, más fuertes, y puedan cuidarse, y alimentarse, y vivir tranquilamente, y puedan cumplir todas las funciones que realizan. Ahora tenemos la siguiente, que son las relaciones intraspecíficas, pero por competencia. Como su mismo nombre, ustedes escuchan que es por competencia, ya son relaciones negativas. Como les he mencionado, cuando hablamos de relaciones negativas, ya es cuando uno de ellos sale perjudicado, o cuando uno de ellos llega a perder, a morir, o a tener siempre un daño, ya. En el anterior ustedes han visto que todo se beneficia. Ahora aquí ya es todo lo contrario. Tenemos cuatro, ya. La primera es de territorialidad. Aquí es la inclinación que tiene cada individuo de la población a ocupar un espacio, y a defenderlo de que otros individuos de su especie puedan querer invadirlo. O sea, ellos no dejan, protegen. Por ejemplo, esto lo podemos ver con los perritos. Por ejemplo, ustedes han visto cuando un perrito viene de otro lado, y capaz no es su barrio, o no es un lugar donde normalmente habitúa venir, o vive. Entonces, ¿qué pasa? Los demás perritos se vuelven un poco más agresivos. Empiezan a pelear, o empiezan como que ya a mostrar los dientes. Y justamente es porque ellos están defendiendo su territorio, están marcando sus límites, y dicen que él no puede estar ahí porque ese territorio le corresponde a él. Entonces, ese es un ejemplo de este tipo de relación, ya. La siguiente es la por alimento. Este por alimento es cuando los recursos a veces escasean, y hay una gran cantidad de individuos en la población. Entonces, se lucha por conseguir el alimento. Y acá vamos a ver, claro, lo que es la cadena alimenticia, que prácticamente está muy relacionado con esto, que es de los depredadores y de los que son comidos, ¿no? Por ejemplo, acá en la imagen nosotros podemos observar que hay unos leones que están comiendo a un ñu, parece. Entonces, ellos son cazadores y son depredadores. Entonces, van a matar a los que van a hacer su alimento. Y entre ellos se unen y cazan. Y obviamente que el positivo es para los leones porque ya consiguieron su alimento, pero en el caso del ñu, no es positivo porque pierde la vida. Y cuando ellos van cazando, obviamente que no cazan al más grande, al más fuerte, al que está más, digamos, al que puede defenderse. Si no, buscan uno, buscan al más pequeño a veces cuando son crías, o dos, a uno que lo alejan de la manada, porque generalmente ellos andan en manada y se protegen en manada. Y entonces ellos lo que hacen es lo aíslan y lo matan. Lo aíslan, le empiezan a atacar y lo matan finalmente y se lo comen. ¿Ya? Y así ellos también, este es un proceso del ciclo ecológico, porque van eliminando a los más débiles o los que menos están adaptando a lo que es la naturaleza. Listo. Lo siguiente también es que ellos realizan un tipo de competencia por las hembras. Estos animales, como podríamos dar el ejemplo acá, los lobos del mar que cuidan a sus hembras. Ellos no permiten que ningún macho del exterior venga a su territorio y corteja a sus hembras. ¿Por qué? Porque el hecho de que un macho del exterior venga y corteja a la hembra y la, digamos, llegaran a realizar el coito, estos dos, obviamente que la hembra va a tener crías, y esas crías ya no pertenecen al grupo porque son ajenos. O sea, no es de uno que sea netamente de su grupo, sino que es de que un ajeno vino, se dejó a sus crías y ellos tienen que cuidarlo. Entonces, por eso que los machos cuidan eso. Entonces, no dejan que ningún macho ajeno se apegue o se junte con sus hembras, porque ellos solamente piensan cuidar a las que son crías de ellos, no a los que son crías de alguien más que vino. ¿Ya? Muy bien. La siguiente y la última, esta es por la luz. Esto directamente va relacionado con lo que son las plantas, que como nosotros sabemos, para que ellas se puedan desarrollar necesitan la luz y para que puedan generar sonimentos por medio de la fotosíntesis. Bueno, es aquí que algunas plantas copitan por esto, porque hay otras plantas que, como ustedes han visto, que tienen capas, son muy altas y muy pomposas por la parte de arriba de sus hojas, y que hay otras plantas mucho más pequeñas que están por su parte del suelo y que a veces mueren. Mueren porque justamente las plantas como han crecido tanto, son tan altas y tan pomposas, no hacen que llegue la luz. Entonces, algunos de estos, de estas pequeñas plantitas que hacen, como que ellas mismas, para un modo de competencia, a veces se filtran entre el árbol o la planta que es bastante más grande y empiezan a crecer en sus ramas, como podemos ver acá en el imagen. ¿Ve? Empiezan a crecer en sus ramas. Y para que ellas también no perezcan y no mueran. O en otros casos, algunas no pueden lograr hacer esto y simplemente llegan a morir. Listo, chicos. Eso sería todo para la siguiente clase. Ya vamos a continuar con los otros tipos de relaciones. En este caso es para que, estas son mis redes sociales. Y la última es mi correo electrónico para que ustedes me puedan hacer llegar todas sus actividades, por favor. Tanto de la anterior semana, de esta semana y de la primera semana también que le enviamos material. Cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, me hagan llegar. No se preocupen, no vayan a pensar que, ay no, por qué, o algo así. No, pequeños, solamente me la hacen llegar y yo con todo el gusto del mundo les voy a responder. ¿Sí? Recuerden que todas las actividades son revisadas y van a ser calificadas con sus notas pertenecientes o propias de cada clase que les hemos entregado. Así que, por favor, envíen en la brevedad de tiempo y cualquier pregunta o duda, como les vuelvo a repetir, me la avisan. Esto sería todo, pequeños. Entonces, nos vemos. Chao, chicos, cuídense.